Abrimos un nuevo bloque en este Banda 3.0 del día de hoy. Buen día, señora Silvana Alonso. ¿Cómo va? Hola, buen día. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Usted también volvió hace poquito. Yo ya volví hace un montón. Hace como un montón. Siento que ya necesito otra vacación. La realidad parece hace mucho, ¿no? En lo cotidiano. Lamentablemente uno rápido pierde esa relajación. Bueno, pero gracias igual, gracias a estos periodos, esta posibilidad de escapadita. Sí, sí, ya próximos tenemos otro. Ya está agendado. Bueno, Silvana, a ver, hablamos de alquileres. Generalmente aquellos que tienen que alquilar terminan siendo rehenes de una situación que se da ahí mucho, que es la falta de crédito para no poder comprar vivienda propia. Y de aquellos que fijan un precio hoy bastante saladito. Sí, porque el tema de los inquilinos es un problema que no se resuelve y que se viene haciendo más complicado año a año. Porque convengamos que el acceso al crédito, sinceramente, es cada vez, si bien si lanzaron algunos programas para poder acceder a la primera vivienda, los famosos sorteos de las viviendas y demás, la realidad es que eso no contiene a la gran cantidad de gente que hoy está sin una vivienda propia. Entonces todas esas personas salen al mercado inmobiliario a alquilar. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno trata de alquilar una propiedad? Es que los propietarios tratan de subir lo que sube la inflación y quizás un poquito más por las dudas. En general, en los contratos de alquilar, que son por dos años en lo que son viviendas familiares, esos contratos se hacen unos ajustes anuales, a veces incluso hasta semestrales. Tiene que estar incluido en el contrato, si no vos podés ir a mí, me hiciste firmar por dos años. En realidad la indexación está prohibida en este país, no se puede. Pero siempre se busca alguna fórmula jurídica para tratar de salvar esa inflación que es real, existe, pero muchas veces se trata de subir un poquito más. De hecho se ven contratos de alquiler que no suben un 20, un 25%, que es la inflación que estábamos manejando por los opositores del Congreso, sino incluso hasta un 30%. Y además, en el caso de quienes viven acá en Capital Federal, con el tema del ADL, desde el año pasado se viene pagando mensualmente. Con lo cual, no solo tenés el aumento del ADL en cuanto al porcentaje que te viene, sino que también te viene mensualmente. Y esto es algo que los inquilinos pagan también cuando deciden alquilar una vivienda. Del año pasado a ahora, quizás un alquiler que el año pasado, en enero del año pasado estaba pagando 2.500 pesos, hoy estamos hablando de alquileres de 3.500 pesos, más la suba del ADL, la suba de las expensas, porque con el tema de los salarios, los porteros y sus paritarias, que tienen todo el derecho a ir subiéndolo, la realidad es que para el bolsillo del inquilino, que es... Es mucho, el aumento es mucho. Sí, porque los inquilinos además son en general personas que... Viven de un sueldo. Viven de un sueldo y que se les hace muy difícil poder ahorrar y separar algo de dinero para en algún momento, de acá a 10, 20 años, puedan comprar y pagar ese porcentaje que en el mejor de los casos, que vos puedas sacar un crédito hipotecario, vas a tener que pagar el 20 o el 30%, porque no te dan del 100%, y en ese caso estás hablando quizás que tenés que juntar 100, 200.000, 300.000 pesos. ¿Cómo hace una familia de cuatro integrantes para poder...? ¿Podés hacer algo para protegerte de todo eso? No, es un tema que hay que... Lo que hay que tratar de hacer es incluir dentro de hacer lo que se llaman paquetes para tratar de, por lo menos, protegerse de lo que van a ser las subas de expensas luego de las paritarias de porteros. ¿Y dónde te proteges? ¿En tu contrato de alquiler? Cuando vos contratás... ¿Hacés un cálculo? ¿Tenés que tener a alguien que te haga un cálculo de, bueno, más o menos la inflación cuánto me va a repartir? No, cuando el propietario te dice, bueno, tu contrato de alquilar va a pasar a cobrar, si estás renovando o estás alquilando por primera vez, tu contrato es de 3.000 pesos de alquilar más ADL, más expensas. Entonces, quizás vos puedas averiguar cuánto salen las expensas en ese lugar y decirle, bueno, mira, yo te ofrezco 3.500 pesos, 3.700 pesos y cerremos en ese número para el próximo año, por lo menos, o los próximos dos años. Entonces, tratar... Tener en cuenta, al momento de alquilar, cuánto puede llegar a ser el valor de ADL indexado también. Sí, exactamente. Y cuánto puede llegar a ser el valor de ADL indexado. Y tratar de negociar, porque el propietario también quiere alquilar y muchas veces cuando uno se trata de renovación de alquileres, estamos hablando de un buen inquilino, quizás puede hablar con el propietario y proponerle otras cosas. O sea, uno tiene que tratar de, en la economía que estamos viviendo, tratar de buscar y ser creativo y proponer otras cosas. Proponer el trueque, tal vez. Y bueno, también... Que yo hago trabajo en, no sé, en madera, te hago las mesitas de luz que tenés que renovar para tu casa. Sí, pasa mucho, ¿eh? Bueno, nos vamos a otro tema, tiene que ver con la consulta de una televidente. En este caso, Mabel, ahora vamos a hablar de los aires acondicionados. Así como en algún momento hablamos de las macetas, que son tan lindas, pero muchas veces terminan pareciendo macetas asesinas, que se asoman por los balcones. En este caso, los aires acondicionados, la falta de consideración de algunos que no son capaces de poner una manguerita, o sea, mejor dicho, una botella con la manguerita como para que el desagote del aire acondicionado vaya donde corresponde. ¿Y qué pasa con el ruido de los aires acondicionados? En este caso, la pregunta de Mabel, ¿es no me deja dormir el aire acondicionado de al lado o de arriba? ¿Qué hago? Sí, esto es... En el caso de ella, el ruido es muy molesto porque se trata de un aire acondicionado de los que se llaman industriales, que son los aires acondicionados que usan los locales comerciales. Son tremendos, porque vos tenés la mala suerte de estar al lado de un local comercial como puede ser alguna heladería, alguna cafetería que necesitan aires acondicionados grandes. El ruido dentro del departamento lindero puede ser tremendo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la denuncia. En el gobierno de la ciudad está el Ministerio Público Fiscal y uno puede llamar a estas fiscalías, se puede comunicar a través del 147 y pedir una... hacer la denuncia y tratar de lograr un acuerdo de conciliación con la persona, el propietario. ¿Qué puede hacer el que tiene ese aire acondicionado? Hay un montón de opciones. ¿Lo puede silenciar de algún modo? Sí, lo puede silenciar, por ejemplo, buscando una buena acústica en el lugar donde está colocada la máquina. Yo he trabajado en este tipo de casos y lo vi en las audiencias de conciliación donde lo primero es la empresa diciendo, no, no se puede hacer nada. Bueno, cuando el mediador trata de ir mediando entre las dos partes, después aparece... Ponerle goma espuma. Exacto. Hay un montón de maneras y se supone que están lucrando con ese aire acondicionado y no tiene por qué estar el vecino no pudiendo dormir, teniendo que estar soportando un ruido que quizás te dure hasta las 2, 3 de la mañana porque es hasta que cierra el local. Sí, claro. Entonces, hacer la denuncia en la fiscalía y tratar de dormir tranquilas. Señora, ¿cómo más ve? ¿Dónde le escriben? Estudiosilvanalonso.gmail.com